Alarmas de coches, gente gritando, corriendo, alarma sísmica, es como todo que se junta y parece el fin del mundo, eh ¡Qué locura! Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! La delfina Y hoy, mi gente, no venimos a reaccionar a un vídeo de humor, ni de cultura, ni nada por el estilo, así que no vamos a estar tan de risas, ¿no? Como normalmente Y este vídeo viene del vídeo que subimos justo ayer o hace unos días Y era del terremoto que habían vivido, bueno, del sismo, como dicen allí en México Que habían vivido nuestros tíos, concretamente nuestra tía, la mamá de Cygnus Por primera vez en México, que al final no fue un sismo, sino que fueron 4 microsismos Y al final del vídeo comentó la delfina en concreto Lo impactante que sería un sismo, pues, de mayor potencia, ¿no? De mayor grado en la escala En el que sí que se derrumban edificios En el que no estás ni seguro en la calle En el que la gente grita, ambulancias En definitiva, un sismo como el de 2017 Un sismo como el de 1985 O como el de 2019, que no fue tan grande, pero también fue grande Y encima de eso, lo curioso es que fue el simulacro Y pasó el real Y al mismo tiempo pasó el real Y claro, la gente no sabía si era el sismo Exacto, que eso es una incertidumbre que te cagas, vamos Así que, hemos encontrado un videito Bueno, no lo hemos encontrado realmente Sino que vimos que también Izan y Nerea Sobrino del Signos y Romantic Que están allá en México Reaccionaron a un vídeo muy bueno Que lo narra Porque es la crónica del devastador terremoto Que si no me equivoco Por la fecha Creo que es de 2017, ¿vale? Porque esto es el 24 de septiembre de 2017 Es decir, justo 5 días después De que sucediese el terremoto Vamos a ello De hecho, alguien pone Alguien de 2020 viendo estas imágenes O sea, quiero decir Y si lo ordeno por recientes Igual hay gente que viene aquí Hace 4 días, hace 6 días O sea, que la gente sigue viniendo Y viendo este vídeo tan impactante Vamos a verlo Suscribirnos a Latino Noticias No sé si tenemos problemas de subirlo Pero espero que no, ¿vale? Vamos allá Seriedad Y vamos a ver Delfina por primera vez Porque la verdad es que nunca lo hemos visto Cómo se vive un terremoto A través de la pantalla Y esto solo puede pasar Si es trepitatorio o no Bueno, el terremoto también puede ser devastador Pero trepitatorio suele ser el más común En cuanto a devastar, creo Porque es como que rompe las estructuras Vamos allá Dios mío, cómo se mueve como una gelatina, chaval 307 muertos y más de 100 desaparecidos Madre mía, la alarma Madre mía, la alarma Madre mía, es que entra la alarma Todo crujiendo Era la lucha por salvar sus vidas 32 años después de haber sido casi destruidos Por un terremoto En el de 1980 Qué barbaridad Cómo caen los edificios a plomo Las heridas volvieron a abrirse Qué miedo La tierra temblaba Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo ¿Qué onda la campana, tú? ¿Qué dices? Creo que se movería Ah, claro Miran como si fueran láminas de papel Mira, mira, mira Eso es el que vi yo en el aeropuerto Esas lámparas Pero eso no Eso ya no lo vi ¿Dónde está? Pero qué miedo Vamos a ayudar, güey Vamos a ver Se cayó todo este edificio Una trampa letal Que sepultó a más de 305 personas Es que es súper distópico ¿Sabes? Parece la típica película ¿Lo has visto? La película de San Andrés Que sale de rock Que se va cayendo todo De hecho es la falla, ¿no? De San Andrés Es tipo un terremoto enorme Y es eso Es alarmas de coches Gente gritando, corriendo Alarma sísmica Es como todo que se junta Y parece el fin del mundo Qué locura Y piensas todo de una película Pero en la vida real O sea, sales a la calle Y es tu gente Tu familia Tu zona Tu todo Sí Tu ciudad Tu país Tu casa Que puede Pues eso son casas Muchas de ellos O edificios donde trabajas Madre mía El miedo El centro Puebla Ciudad de México Está temblando Acaba un programa Vamos tranquilos Vamos a salir a la calle Por favor ¿Sabes qué? Las lámparas Ay, güey Se están cayendo Las lámparas Vamos a salir Venganse 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 Buah, buah, buah Sí que me impactó mucho No sé por qué me ha impactado mucho eso No sé por qué me ha impactado mucho eso Porque claro Era un programa en vivo Y ellos Sí que es verdad que al principio Ven lo que decimos De que empieza el sismo Y dices Vale, mantengamos la calma Pero de repente dices Hostia, esto no es un sismo normal Claro Se han dado cuenta Conforme ha pasado el tiempo Y su paciencia Y su tranquilidad Se ha ido a la chingada también Y otra cosa Que nunca pensamos Pero por ejemplo Mucha gente lo dice Del Titanic En el Titanic Una vez Eso Se rompe un poco la estructura La luz A la chingada Y estaba todo a oscuras Pues aquí pasa lo mismo Aquí cuando se mueve un poco Que eso nunca sé Si es por la electricidad O porque se corta directamente Se va la luz Y es todo a oscuras Es lo que ha pasado aquí Mira Se están cayendo Vamos a salir del color Ay, 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 ay Fuera, ven Fuera, ven Fuera, ven Fuera Sin luz Buah No, eso es Xochimilco 7.1 en la escala 7.1 Loco Las trajineras Madre mía Claro, o sea Había gente Un trajineras Es que Es un día normal Se está escapando el gas ¿No está? Se está escapando el gas ¿Se está escapando el gas? 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 Guau, tengo todos los pelos Chirita ¿Se está escapando el gas? ¿Y por qué cerramos? No, sáqueme todo Se está escapando el gas Éramos testigos De la fuerza Por sobrevivir A la destrucción Ahí, güey, allí Víjense Si no hay gente ahí, güey Más allá hay una persona Hay una persona ahí, güey Madre mía Una pobre persona ¡Gracias! 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 Eso que está censurándose Es una persona ahí me quedo Por favor Experimentamos el pánico Que viven millones de mexicanos Y miles de peruanos Cuando la tierra empieza a temblar ¡Qué miedo! 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 Acaba de temblar nuevamente México Han salido las personas de sus casas Estábamos ya listos para este enlace Todos han salido Realmente son momentos de nervios Carlos, por favor, acompáñame Lo voy a ayudar para que pueda subir Porque estamos en una parte alta Todas las personas han salido en vivo y en directo Desde Ciudad de México Estamos en una avenida principal En la calzada doctores La gente ha salido hasta la pista con sus perros Ha temblado muchísimo Si nos tomas con una peruana aquí ¡Dios mío! Estoy bien asustada de verdad Porque yo me he quedado traumada con lo que ha pasado La vez pasada Y yo he sido la afectada Y tengo un niño Es que es que... Todo lo ves y... Y te mueres Ya como caerás la mina ¡Oh no! ¡Claro! Jacqueline Valencia, una peruana que vive hace 15 años con su familia en México Le reza a la Virgen de Guadalupe para que la tierra deje de temblar Cojutla se nos acaba de caer Este era el templo de San Miguel Arcángel de Cojutla Se vino abajo Se vino abajo Se puede ver Quedó en ruinas completamente Queremos mostrarles justamente como están viviendo nuestros compatriotas Porque ellos se han quedado sin una casa Están buscando un departamento que rentar Están ahorita... Este es su restaurante de comida peruana Y lo que están haciendo es dormir en una zona Que ellos tenían acondicionada para una oficina Ella y su esposo Julio Escaparon de su departamento En un edificio de 5 pisos Antes de que quede destruido ¿Pero por aquí? ¿Cuántos? ¿Aquí mi amor? ¡Aquí mi amor! ¡Ven aquí mi amor! ¡Ven aquí mi amor! ¡Ven aquí! ¡A ver aquí! ¡Sácalo! ¡Ven mi amor! ¡Qué miedo tío! ¡Que harta llega! ¡Madre mía! ¡Sácalo por allá! ¡Sácalo por allá! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi amor! ¡Ya me quiero destruirlo! ¡Madre niños de todo! ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Había otro! En medio de esta tragedia ¡Había otro! Apareció una historia de esperanza que uniría al mundo Una pequeña de 12 años que quedó atrapada Entre los escombros del colegio Repsamen Dio señales de vida Su nombre, Frida Sofía Ya tuvieron contacto hablado con ellas Con ella ¡Ya vio! Y Frida Sofía Dice, es correcto Y ella misma Fue la que dijo que tiene dos cuerpos cerca Que lo siente Pero que no sabe si están con vida ni sabe quiénes son Madre mía, una niña tío ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Había otro! Ya como que lo hablan todos los civiles... ... esta pequeñita que según los rescatistas había pedido agua Era el símbolo de esperanza y vida en medio de los escombros ¿Qué contacto? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la comunicación con la niña? Bueno, en primera fue por vía telefónica y después empezaba que se podía escuchar su voz a través de los micrófonos. Un rescatista incluso llegó a hablar con ella. Sabemos que está debajo de la mesa de la misa la que... Se acaba ahí, tú. Madre mía. Nos ha dejado embobado, ¿sí? Se acaba ahí. Hombre, se me ha pasado. No sé cuánto duraba el vídeo, la verdad. No tengo ni idea. 8 minutos. Ahora tampoco era muy largo, pero... Nos ha dejado embobados. Yo quería como que saber más. Y era tan duro que estábamos diciendo que de verdad he desconectado de todo decir. Pero esto, yo no lo he visto en mi vida. En mi vida he visto algo igual. Yo las películas. Es que es de película. Y no te impactó lo de la niña que ha tocado dos cuerpos y no sabe si están vivos o muertos. Y que seguramente, si no contestan, mala pinta tiene. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Claro, es que tú imagínate. Estás ahí en clase con tus compañeros por lo que sea no te da tiempo salir. Claro. Y literalmente tu mejor amiga la tienes ahí aplastada, ¿sabes? Y cuando me he visto las trajineras, ¿se llaman? Sí, en Xochimilco, que no paraban de asilar. Y el río este ahí... ¡Madre qué locura! Y claro, lo que me refería antes en el anterior vídeo que está por el canal, es que tú sales de un sismo asustado, como decía el delfín, sin saber qué puede pasar. Pero claro, si encima sales y el edificio de adelante... Literalmente te ves esto. Claro. Te ves esto, gente. Se cae el edificio, se caen las casas, todo derrumbado. Cuando he visto la explosión sí que he dicho, vale, estás... Claro, he escuchado al hombre gritando, se está escapando del gas, se está escapando del gas. Si se escapa del gas, está claro que pronto van a tener una explosión, porque el mínimo es una explosión. Qué fuerte, ¿verdad? Qué miedo. No, a mí lo del programa... Qué miedo. Me ha impactado mucho gente del programa, porque es lo que digo, es cuando los mexicanos están acostumbrados a los sismos, que es lo que hablábamos en el vídeo de Zinnus, pero nunca sabes cómo va a ser el sismo y no te esperas que sean estas barbaridades de 7 puntos, no sé qué... Que eso en el resto del mundo es impensable. O sea, aquí en España hace un sismo de 7.1 y segundo España. Me refiero, ya es Francia y Francia tiene playa por la parte de España. En este hecho, en el altar, no hay duda si hay Francia, porque España desaparece. Eso estaría claro. Y aquí, por ejemplo... Es verdad. Vamos a salir del polo. Ahí es que ellas musmáticen... Vamos a salir a la calle, por favor. ¿Sabes qué? Las lámparas... Se están cayendo a las lámparas, vamos a salir del polo. Como van acelerando... Y ahí ya... Y ahí ya chilen y el ro... Y hasta el cámara y ahí ya... De hecho, cuando hace un plan, que es la luz, ¿no? Dice, ay, güey... Antes... Dice, ay, güey... No sé, no sé. Madre mía. Bueno, gente... Estas gineras ahí. Qué impacto, de verdad. Y lo que es que hay gente que ha vivido... Es que miedo. Exactamente, de hecho. El de 1985 y el de 2017, porque no están tan separados, realmente. Claro. Para todo aquel que haya nacido, pues, en 1970, ¿no? Ya tenía 15 años en el de 85. Y ha vivido ambos, claro. Qué sufrimiento. Y para todo el mundo, que se haya destruido su casa, que haya a su auto o peor, familias que han fallecido, amigos... Un micro sismo tiene que significar tantísimo. Un trauma mayor. Mucha gente tendrá trauma... Tantísimo, claro. Fue el terror por eso. Desbloquea cosas que dices, hola. Pensamientos, recuerdos, qué dolor, de verdad. No sé, yo creo que de verdad tienes que ser mexicano y vivirlo, porque es que, ya te digo, por la pantalla siempre... Por muy duras e impactantes que sean las imágenes, nunca te llega a transmitir lo que te llega a transmitir. Vivirlo en tu propia carne, ¿sabes? Seguramente, no. Ni los ruidos, ni nada. Mira, yo estoy ahí y suena la alarma esa. Es que esa alarma... Es que esa alarma ya es de decir, yo me muero. Escucho la alarma y digo, ahí, ahí. Sí, es que me cae mucho la alarma, ¿eh? Da mucho miedo. Me giña, como dicen. ¿Cómo dicen? Me giña. Me giña, me giña. Pues nada, mi gente. Queríamos ver un poquito todo el tema de cómo se vivía el sismo, ¿no? Sí, y desde luego que no querría vivirlo, ni que ninguno de ustedes tuviesen que vivirlo, la verdad. Así que, bueno, pues esperemos que se calme un poco la madre tierra, ¿no? Y esas placas tectónicas ya se acoplen, ¿no? Y dejen ahí el pangea o lo que traten de mover ahí. Sí, correcto. Y aquí no vamos a decir si les ha gustado, porque evidentemente esto no les gusta a nadie. Vamos a decir, si ustedes están informados de lo que hay que hacer en un sismo, lo que tienen que hacer es darle un buen like, suscribirse si no lo están y sobre todo comentar experiencias personales, porque muchos de aquí ahora han vivido y cuéntenos si lo han vivido cerca, si no tanto, en qué situación estaban, porque claro, pudiera haber tantas situaciones. Igual te pillan el baño. Parece una tontería, ¿no? No, parece una tontería, pero es que igual te pillan el baño, ¿no? Ahí, o en el váter sentado, claro. Y claro, tiene nada de hacer caca y... No, y hay tantas situaciones que se me ocurren decir, es que todos nos imaginamos que estamos así disponibles, tiembla y te vas a la calle, pero muchas veces es que estás en situaciones que te costaría más, o estás con los cascos auriculares y tal, y bailando, bueno, que se nota igualmente, vamos, pero... Sí. O sea... A ver, a ti a mí ahora mismo, bueno, a mí, porque tú ni más cascos, pero a mí si a mí me chilla ahora mismo, yo creo que... Si no es que te chillas, que esto haría pa, 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 a mí, y te cae muy la cabeza. A mí ahí me grita la limón y la delfina se va aquí sentada y todo se está destruyendo yo aquí. Sí, tan tranquila, mirando el vídeo. Bueno, mi gente, pues nada, eso, espero que les haya gustado todo eso. Y así que sí, hasta pronto, delfina extraño. Muah. Eeeeh.